Las autoridades en las últimas horas llevaron a cabo la captura en flagrancia de una persona y la incautación de una retroexcavadora cuando se encontraba generando daños al medio ambiente. Con la tala de algunos árboles y el desprendimiento de la capa vegetal de esta zona, los hechos ocurrieron en terrenos aledaños al distrito vía Bucaramanga. El día de allá en kilómetro 7 vía Bucaramanga, nuestro grupo de carabineros ambiental pero realizaron una actividad de una incautación de una retroexcavadora tipo oruga y una captura en la cual se inmoviliza esta por realizar actividades de daño a los recursos naturales y ecocidio. Estaba realizando una retroexcavadora en la parte exacta, como miramos las imágenes, en la parte de esta montaña, en donde básicamente estaba haciendo aprovechamiento ilícito de recursos. Entonces aquí se hace el procedimiento y se deja a disposición de la autoridad competente. Según lo manifestado por los uniformados, el hoy capturado no contaba con los permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental requeridos para llevar a cabo este tipo de actividades que ocasionan daños al medio ambiente. No tenía ningún permiso por parte de la autoridad ambiental, prácticamente aquí como estaba observando, pues básicamente se desprende todo el tema de la cobertura vegetal, se desprende todo el tema de la parte de tierra, se hace tala de árboles también. Entonces eso prácticamente, como estoy diciendo, ecocidio aquí a nuestra flora y fauna de nuestro entorno de Barranca Bermeja. Las autoridades se encuentran realizando la respectiva investigación de este hecho. La persona capturada y el elemento incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de daños a los recursos naturales y ecocidio en la región.